Seguridad, convivencia, ciudadanía y cultura de paz para lograr la prosperidad. Implementación del sistema de videovigilancia del municipio de Sopó. Desde la implementación de la fase 1 del sistema de videovigilancia, se ha beneficiado a la población del municipio de Sopó, fortaleciendo la articulación por la seguridad con la fuerza pública, comunidad y alcaldía municipal, presentando así 982 comparendos. Las causas más comunes son el consumo de sustancias psicoactivas y bebidas alcohólicas en el espacio público, la omisión en la recolección de los excrementos de las mascotas, riñas en espacio público y vendedores ambulantes, entre otros. Se han adelantado ocho cursos de prevención de violencia intrafamiliar con 64 asistentes, un espacio de escucha, confianza, afecto y respeto para sensibilizar sobre cómo afrontar las dificultades y expresar su sentir para el manejo asertivo de la relación de pareja y de padres e hijos. Red de apoyo y escuela de seguridad y convivencia. Es una red de ciudadanos conectados con la Policía Nacional por medio de un radiotelefono adquirido por la Administración Municipal para el fortalecimiento de la seguridad y la sana convivencia en todos los sectores del municipio. Se han visto beneficiados 265 habitantes de todos los sectores de Sopó. La red de apoyo y la escuela de seguridad y convivencia cuentan actualmente con 150 integrantes voluntarios de todos y cada uno de los sectores. Bioingeniería como acción para mitigar el riesgo. Buscando manejar los excesos y o la acumulación de las aguas de escorrentía y mitigando el riesgo de deslizamiento en el mirador y centro alto, aplicando técnica de drenaje, control de erosión y adecuación hidráulica con plantas vivas, con una inversión de 59 millones de pesos. Participación comunitaria. Programa de minijuntas de Sopó. Promoción de instancias de participación activa de niños y niñas, logrando que se vinculen a los procesos de formulación y ejecución de la política pública municipal. Fueron conformadas seis minijuntas en los sectores de San Gabriel, La Violeta, Meusa, El Mirador, Jardín del Norte y Cacique Sopó, con participación de 60 niños entre los 7 y los 14 años de edad. Oficina de Derechos Humanos, Mujer y Equidad de Género. Se consolidó el Consejo Consultivo de Mujeres como instancia de participación política de las mujeres soposeñas. En el segundo semestre del 2018, se realizaron ocho consejos autónomos y un consejo ampliado bajo la conmemoración del Día Naranja. En 2018, la estrategia Sopó Diverso desarrolló tres encuentros focalizando la comunidad LGBTI para contribuir con ellos y ellas al fortalecimiento en los mecanismos de exigibilidad. Desarrollo sostenible y ordenado para lograr la prosperidad. Implementación del proyecto piloto de seguridad alimentaria más completo del departamento, con la producción de más de 10 toneladas de tomates y hortalizas orgánicas. En este proceso de formación se han vinculado cerca de 850 personas. Se han entregado raciones alimentarias a cerca de 70 familias en condición de pobreza y alta vulnerabilidad. Se logró elegir y posicionar la marca de la Asociación de Usuarios Campesinos de Sopó AMUC. Creación de la Asociación Sopóe de Empresarios y Acor Sopó de Comerciantes. Fortalecimiento empresarial de 45 personas en su plan de negocio. Formulación de la Política Pública de Generación de Ingresos, aprobada por el Consejo Municipal mediante acuerdo. 80% de avance en la creación de la Agencia Pública de Empleo a través de un convenio con el SENA. Gestión y consecución de un tractor, un tanque de leche y una máquina silopac para el beneficio del sector agrario y ganadero del municipio. 90% del avance en la formulación y adopción de la Cartilla de Espacio Público. A lo largo del año 2018 se realizaron 11 jornadas de reforestación con 4.660 individuos arbóreos en las zonas de interés ambiental con la participación de empresas, ciudadanía y colegios. Programa de Educación Ambiental Incluyente y Participativa. Se implementaron 5 procesos comunitarios de educación ambiental en las veredas Briseño, Apocentos, Comuneros, Ato Grande y Mercenario. Adaptación al cambio climático con la sustitución de 12 luminarias solares en el municipio de Sopó. Calidad de Vida para la Prosperidad Social Con una inversión superior a los 5.200 millones de pesos, se ha garantizado el funcionamiento de los programas de robótica, bilingüismo, alimentación escolar, transporte escolar, alfabetización, tecnocentros, ludotecas y primera infancia y gratuidad y calidad educativa, entre otros. Aprobación por parte del Consejo Municipal de la autorización al alcalde para adquirir un empréstito por 13.000 millones de pesos que servirán para la construcción de la nueva sede del Colegio Pablo VI. Firma del convenio entre el Departamento de Cundinamarca y el municipio de Sopó para aunar esfuerzos en la construcción de la nueva sede del Colegio Pablo VI por un valor de 3.000 millones de pesos. Las cuatro instituciones educativas departamentales del municipio han recibido dotación como computadores, escritorios, sillas, laboratorios de química, textos escolares, estantes metálicos y televisores con una inversión de 244 millones de pesos. Consolidación de 11 alianzas educativas con instituciones universitarias públicas y privadas que desarrollan programas técnicos, tecnológicos y profesionales beneficiando a la comunidad soposeña a través de descuentos que garantizan el acceso a la educación superior. Implementación del modelo de atención primaria en salud con enfoque familiar a través del Grupo Unificado de Intervención y Atención Familiar. Sopó es pionero en el modelo de atención integral en salud para el abordaje de los riesgos familiares integrado por especialistas en pediatría, ginecología, medicina familiar, medicina general, psicología, enfermería y auxiliares de enfermería. Disminución de embarazos en adolescentes pasando de 37 casos en el 2017 a 12 reportados en el 2018. Esto gracias a las acciones de promoción en salud, prevención de la enfermedad y vigilancia. Se realizó el primer concurso de cocineritos ancestrales de Sopó con la participación de 34 estudiantes de diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, del municipio. Reconocimiento al municipio por coberturas óptimas de vacunación en 2018, al igual que el reconocimiento por ser un modelo de planeación e implementación de la política pública en seguridad alimentaria y nutricional y marcar un referente en el Departamento de Cundinamarca. Se obtuvo la certificación de la Escuela Recrearte como técnico laboral por competencias en música, danzas, teatro y artes plásticas, beneficiando a estudiantes mayores de 16 años. La Escuela Recrearte cuenta con 62 programas, atendiendo a más de 2.600 estudiantes en el casco urbano y la zona rural. Esto con una inversión de más de 960 millones de pesos en la vigencia 2018. Adquisición de instrumentos. Sopó fue sede del sudamericano sub-19 de voleibol masculino entre el 22 y el 29 de septiembre. Varios soposeños hicieron parte de las selecciones Colombia de ciclomontañismo y voleibol, donde John Freddy Garzón participó en el campeonato mundial en Lenzer Heights, Suiza, y Nicole Díaz se afianzó en tres eventos internacionales. La selección juvenil femenina de voleibol resultó campeona en Perú en el torneo internacional en altura. Cuatro soposeños fueron subcampeones en la International Cup de Puebla, México. Brian Parra se coronó como subcampeón nacional de ajedrez. Daniel Fernando Palomino y Rolando Montenegro también hicieron parte de esta representativa terna. Se consolidaron cinco colectivos juveniles enfocados en los intereses y necesidades de adolescentes y jóvenes del territorio. Se reportan 46 eventos de corte cultural y recreo deportivo para los jóvenes. 38 talleres de sensibilización para prevenir todo tipo de violencia o estigmatización negativa hacia los jóvenes. Actualización de la plataforma de Juventudes, beneficiando a 10 organizaciones juveniles con 142 integrantes, implementando el Banco de Proyectos Juveniles con la entrega de tres incentivos económicos por un valor total de 6 millones de pesos. Con el Fondo para el Fomento de la Educación Superior, FOES, en el año 2018 se beneficiaron 558 estudiantes con créditos educativos, incentivos especiales y subsidios de transporte. La Política Pública de Mujer y Género de Sopó cuenta con el Plan de Acción ejecutado en 2018 al 82%, con 192 acciones comprometidas y desarrolladas por las distintas secretarías de la Administración Municipal. Cuenta además con el Consejo Consultivo de Mujeres del Municipio, 15 representantes por diversidad de las más de 11.000 mujeres que viven en Sopó. Consolidación del Centro de Escucha entre Mujeres, dirigido a Mujeres Jefes de Hogar. Desarrollo de la primera convocatoria de innovación social con el acompañamiento del Gobierno Nacional a través de Prosperidad Social, beneficiando a cuatro grupos de innovadores finalistas. Construyendo infraestructura para la prosperidad. Convocatoria en mejoramiento de vivienda a través de las Juntas de Acción Comunal. 52 familias en condición de vulnerabilidad que cuentan con vivienda propia en bajas condiciones de habitabilidad fueron seleccionados a través de ocho Juntas de Acción Comunal para obtener el mejoramiento de sus viviendas. También se registran 68 mejoramientos de vivienda por 214 millones de pesos. Además, cinco familias se vieron beneficiadas para la construcción en sitio propio, por un valor de 64 millones 450 mil pesos. Y con una inversión de 95 millones de pesos se efectuaron 140 mejoramientos de fachadas. Puesta en marcha de tanques El Picacho e inicio de construcción de planta de tratamiento de agua potable Petap Teusacá. El 23 de febrero de 2018 se realizó la inauguración y puesta en marcha de los tanques de almacenamiento El Picacho, mejorando la calidad de vida de los soposeños, con una inversión total en el proyecto de 3 mil millones de pesos y una población beneficiada de 27 mil 932 habitantes. Fue instalada la primera piedra que dio inicio a las obras de construcción de la planta de tratamiento de agua potable Petap Teusacá. El proyecto se encuentra en ejecución con una inversión superior a los 4 mil millones de pesos. Aumento en satisfacción de usuarios de aseo en un 99%. Fueron adquiridos nueve contenedores de almacenamiento de residuos sólidos, cinco móviles para eventos y cuatro fijos instalados en las veredas Meusa, El Mirador, San Gabriel y Mercenario. Capacitación de la población soposeña en temas como reciclaje, separación en la fuente y educación ambiental. Expansión de la red de gas natural en las veredas de Bellavista, Carolina Alta y La Diana, beneficiando a cerca de 343 familias durante la vigencia 2018. Modernización del 90% del sistema de alumbrado público municipal, beneficiando a toda la población. Se ha realizado la expansión de 330 nuevas luminarias en diferentes sectores. El sistema de alumbrado público en LED ahorra energía, es amigable con el medio ambiente y cumple con todos los requisitos establecidos en la norma en cuanto a infraestructura e iluminación. Actualización de la certificación del sistema de gestión de calidad otorgada por el Icontec al municipio de Sopó. Mejoramiento de vías rurales en la vereda Centro Alto, sector San Felipe y en la vereda San Gabriel, sector La Carolina, a través de la construcción de Placabuella. Administración con equidad, transparencia y efectividad. Jurídica. Se lograron minimizar los riesgos para que la entidad fuese sujeto pasivo de litigios. Se lograron avances de sustanciación de procesos urbanísticos y disciplinarios. Igualmente, se logra apoyar un sector de la población generando certificados de representación legal de los conjuntos de propiedad horizontal. Oficina de Prensa y Comunicaciones. Realizó en la vigencia 2018 82 boletines de prensa que fueron publicados y enviados a los diferentes medios de comunicación. Formato noticioso en medio televisivo denominado Seguridad y Prosperidad al Aire. Un impreso especial correspondiente a la rendición de cuentas de 2017 en formato infografía y fueron 10 informativos impresos sobre la gestión más importante de cada mes. Además, se aumentaron las cifras de seguidores en cada red social. Desde la emisora Soporradio se implementó una parrilla de programación variada en la que participan las secretarías de la alcaldía que tienen metas misionales y de corte social, aportando a la audiencia contenidos pedagógicos e informativos. La música ha sido de tinte cultural, siendo de mayor impacto el folclor colombiano, acompañado por la contextualización de la radio en nuestro país, la paz, los recursos y el patrimonio. Desarrollo institucional. Fortaleciendo las relaciones con las entidades descentralizadas del municipio de Sopó, se llevaron a cabo campeonatos en varias disciplinas deportivas, buscando la integración entre los funcionarios de las diferentes entidades. Se modernizó el sistema de alumbrado de las diferentes oficinas de la Administración Municipal a tecnología LED, contribuyendo con el medio ambiente y la salud de los funcionarios. Se fortaleció el plan de bienestar institucional, con lo que se logró incentivar a nuestros funcionarios. Secretaría de Hacienda. Incremento del recaudo de recursos propios en un 3%, especialmente en industria y comercio y delineación y construcción. Para el impuesto de industria y comercio se continúa en el convenio con la Secretaría de Planeación del Departamento y se realiza convenio con la Cámara de Comercio de Bogotá. Adquisición del software para liquidación, presentación y pago del impuesto de industria y comercio por la página del municipio con código de barras o botón PSE. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!